¿Qué tal Fabiana? Buenas tardes. Sí, efectivamente, como vos lo adelantabas, pasaporte y DNI. Pero además hay un dato interesante. Se está entregando el certificado de pre-identificación. Es un documento que permite iniciar los trámites de identificación definitiva, o sea, la obtención del Documento Nacional de Identidad a todos aquellos que nunca a lo largo de su vida tuvieron la posibilidad de tener un documento que certifique su identidad. Aquí se inicia el trámite, se comienza a tramitar, que luego es derivado a la justicia y a partir de que la justicia se expide respecto a la persona que lo solicita, a partir de allí se puede comenzar nuevamente el trámite para obtener el Documento Nacional de Identidad. Galpón D, del puerto de Ingeniero White. Y fíjate, acá hay gente afuera. La gente del RENAPER nos advertía recién que la idea es tratar de lograr unas 180 personas atendidas en la jornada. Por eso, a medida que la gente va viniendo, se les va dando un número y el límite lo da el horario, o sea, a las 17. A ver, le vamos a preguntar acá a un viejo y conocido, Hugo André Negli, ex presidente del Club Comercial. Hugo, ¿qué venís a buscar? Una renovación, ya que lo tenemos cerca, vamos a aprovechar hoy y mañana. ¿Tenías posibilidad de hacerlo en otro lado? ¿Aprovechaste esta oportunidad? Exactamente, aproveché esta oportunidad y ya que estamos cerca, lo hicimos. ¿En qué estado está tu documento? No, bien, bien. Lo que pasa es que quise hacer algunas actualizaciones y no me lo deja hacer. Entonces, hablé con el chico acá y me dice sí, esperaba el turno y quería sacar la cuenta de DNI y no me dejaba. Está ahí, entonces me vine para acá. Gracias, Hugo. Gracias a ustedes. Bueno, acá está, hay mucha gente. Vamos a ver acá qué tal buen día. ¿Qué documento vienen a buscar? Vengo a hacerle el cambio de DNI a mis nenes. ¿Cuántos son? Dos. ¿Tenían el DNI habitual? Sí, sí, sí. Bueno, y digamos, si era necesario hacerlo, ¿tuviste oportunidad de hacerlo en otra instancia o esperaste algún tipo de operativo? No, esperé porque como estamos en la pandemia, están suspendidos los turnos, sí. Bueno, la pandemia afectó bastante en ese sentido. Sí. Bueno, vamos a preguntarle acá a la señora. Señora, ¿usted qué documento viene a buscar? No, vine a hacer la renovación del cambio de domicilio, pero vine acá porque no conseguía turnos, así que aproveché esta oportunidad. ¿Le aseguraron que pueden hacer un cambio de domicilio? Sí, me dijeron que sí. Pregunté cuando saqué turno y me dijeron que sí. ¿Cuánto tiempo llevo esperando? Desde las 10 de la mañana. ¿Vino tempranito? Sí, sí, tempranito, pero bueno, hay que esperar. Muchas gracias. ¿Usted? ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días. Sí, yo también, para hacerle, no, para mi nene, cambio de los 14, que ya estaba vencido. Y también estoy ya hace como dos meses tratando de sacar turnos y hoy a la mañana, escuchando en la radio, me enteré y me vine urgente. Así que también estoy como de las 6, 10 menos algo. ¿Vive acá por el sector? No, en Bahía. Fui a buscar a mi nene en el colegio también porque él no sabía nada. Me enteré y vine, pero ¿cómo es? No, me dieron número, fui, lo busqué, porque me había venido con mi papá. Lo llevé a la casa, fui a buscar a mi hijo y bueno, vinimos ahora, estamos esperando. Pero bueno, lo importante es que vamos a poder hacerlo porque es un garrón. Esperar el turno, sacar turno por internet, estar hasta las 12 de la noche esperando. Sí, las páginas suelen estar saturadas, ¿no? Sí, sí, sí. Hace dos meses que estoy intentando y la verdad que sin suerte. Pero ahora, bueno, por lo menos lo vamos a hacer. Bueno, muchas gracias. Hay que esperar. La señora decía, hay que esperar. Fíjense la cantidad de gente que quedó aquí dentro del salón, tomando las medidas de seguridad necesarias. La gente está sentada en sillas separadas, todo el mundo está con barbijo y está tranquilamente esperando que lo atiendan los efectores del RENAPER que están dentro de este galpón D del puerto de Ingeniero White. La señora vino rápido, claro, a lo mejor no estaba enterada de que había otras oportunidades para hacer la documentación. Así que por allí, Fabiana, si refrescamos cuáles son los lugares y los días en los cuales se va a poder realizar esta renovación de documento o obtener el documento, como en el caso del pasaporte, sería interesante para que la gente se vaya informando en nuestra sintonía. Sí, claro, mañana y pasado va a estar en calle Furnier y jueves y viernes en Brasil 1450. Miguel, lo que te iba a preguntar es, ¿no hay que sacar turno previo? Es decir, ¿es por orden de llegada? Exactamente, Fabiana, no hay que sacar un turno previo, es por orden de llegada y recordamos, durante el periodo entre las 9 de la mañana y las 17, la atención va a ser completa. Ellos, como te decía recién, nos informaban que esperaban poder cumplir con el requisito de unas 180 personas por día. Si hay más de 180 personas, pero están dentro del rango de horario, no hay ningún inconveniente. A las 17 se corta, van a tener que venir al otro día o aquí al puerto o a otros de los lugares en los cuales se va a desarrollar este operativo. Bueno, hoy y mañana entonces en el puerto, el miércoles en la calle Furnier, jueves y viernes, Brasil 1450, esos son los lugares de 9 a 17. Gracias, Miguel. Hasta luego.